Música Hola hola chicas, bueno ahora traemos este diseñito que voy a hacer un retoque y cambio de diseño Y bueno esperando y les guste Y bueno aquí vamos a empezar primero por retirar todo el brillo Lo estoy haciendo con esta punta que es de grano grueso Esta punta yo la conseguí en Born Pretty Store Y de muy buen precio es muy buena, bueno a mi me gusta mucho Y bueno aquí mi clienta me comentaba que las quería más chicas Pero que si podía cambiarle la forma y claro que se puede De ser almendra se la voy a hacer en punta coffin Y voy a bajarle como un número, voy a rebajarle Y bueno una vez ya que quité yo todo el brillo Y limé un poquito los laterales Para darle la forma a lo que es la punta coffin Y quitarle un poco lo ovaladito de la uña anterior Y bueno yo ya que quité la célula muerta Aquí lo que voy a hacer es marcar donde hubo desprendimiento Con esta punta que si es muy, si tiene filo Hay que tener mucho cuidado cuando usemos esta punta Y aquí lo que voy a hacer es marcar para quitar todo el acrílico que se ha levantado Y aquí como ven yo sostengo la uña pues para detener y no despegar de más el acrílico Y aquí ya que quité el levantamiento Voy a emparejar con mi lima de mano El acrílico que está en la uña natural Y bueno aquí una vez ya que retiré todo el levantamiento Voy a limpiar con una gacita de Synergy Y aquí ya voy a empezar mi retoque Aplico un poco de Protein Bone Y voy a tomar una perla Del mismo tono obviamente Espero que tome consistencia y lo deposito en la uña Con cuidado sin tocar la piel Con mucho cuidado y con pequeños golpecitos Y emparejo con el acrílico anterior Presiono en área de cutícula para que quede lo más delgadito posible Yo ya limé y pulí la uña Bueno no la pulí nada más cuadra y limé Para que tenga mejor adherencia al acrílico No se va a levantar Pero se va a aplicar mejor Si tiene una superficie porosita Y básicamente chicas es todo el diseño cuando es técnica rusa Únicamente es un baño de acrílico En esta ocasión yo lo dejé en mate Porque es un tono como satinado Y únicamente apliqué un cristalito en una esquinita Para hacer ya este cambio de diseño Como ven pues es muy fácil y muy práctico Cuando nuestras clientas quieren cambiar el diseño Sin tener que retirar las uñas Y miren este es el resultado final Espero les haya gustado Si es así regalame un dedito arriba Y nos veremos en un próximo video Bye bye